Pongo un ejemplo para ti, este fin de semana debate en crónica. Agarra y le dice, bajo el consumo de leche, Argentina, país hecho concha. Entonces, en un momento se me prendió la lámpara. Le dije, pará, ¿cuántos litros de consumo de leche tiene? Uy, ¿cuántos litros consume la Argentina? ¿Cuántos litros? No, no sé. Están en 165. Bien. Ni idea, no consumo leche, no tengo ni idea. Bueno. Está más o menos ahora, si no me falla la memoria, entre 150 y 160. ¿Cuánto? Entonces dije, es poco o es mucho. No, digo, pará, para escandalizarse, lo que uno tiene que hacer es darse cuenta, che, pará. Pero está bien consumir, 160 litros de leche. No, está bien, está mal. ¿Jugular? ¿Promede? Sí. Los que tienen mayor consumo son los que pasan a 150 litros de leche por año y supuestamente en Argentina son 210 litros de leche. Eso está viejo, 2007 la muestra que estamos tomando ahí. Miráme este año. 2016, bueno. Ah, está bien, 2016. Pero poné de este año consumo de leche. Cayó el consumo de leche y entró a decir. Argentina cayó, efectivamente, porque era uno de los países que es más leche en el mundo consumida. Y ahora está consumiendo a la par de España o de... Está 30 y pico en la lista. De consumo global. Entonces, sí, pará. Digo, si estoy consumiendo arriba de 150 o en torno a 150. Y por ende estoy entre los países que más consumen de leche en el mundo. ¿Dónde? Esa fue la primera pregunta, ¿no? Digo, pará, estoy entre los que más leche consumen. Cayó, sí. Pero estoy entre los que más leche consumen. Este año 176. 176. Tragedia. Estamos arriba, estamos entre los que más leche consumen de la tragedia. Segundo tema, que todo esto es el medio del programa. Segundo tema que me escuché a la lista, le dije. ¿Cuánto consume el mundo? ¿Vos tenés ahí abierto el Wikipedia donde están los consumos de leche en el promedio? No. Poné World Miss Consumption. A ver cuánto tenés. Que pasa. Bueno, son 170, ponele que estamos ahora. Argentina está entre países absolutamente desarrollados. Entonces, decís, pará, pará, pará. ¿Me estás planteando una crisis? Está 28. 28. O sea, somos de más de 200 países. Bueno, esa es la muestra. ¿Es más de 200 países que en el mundo? No hay más de 200, ¿no? 193 países en la ONU. 217. Dos observadores y después un montón que no estamos. Bueno, por eso. Pero, ¿cuál es más de 200 países que en el mundo? ¿Y estamos? 28. 30. ¿Es una crisis? ¿Es un problema? No. Ahora, si uno mira ese ranking y ve que hay países que tienen un índice de desarrollo humano o de PBI per cápita o lo que quieran, mejor que la Argentina, aparece una segunda cuestión que es consumo de leche per cápita no explica nivel de desarrollo de un país. Claro, eso tiene que preguntar. O sea, ¿cuál sería la onda del corolario de no consumir leche? Nada. Cero. De hecho... ¿Qué es la producción nacional? O sea, ¿cuál sería el problema? O sea, todavía estamos en el análisis del problema, ni siquiera entremos a la microeconomía del tiempo. Ok. Pero, empezó a aparecer otro tema porque la discusión era, bueno, pero todo esto es porque la leche aumenta mucho. Son las dos que me trataron de cruzar en el perrano. Entonces dije, para, 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 para. ¿Por qué aumenta la leche? Entonces, uno que, ¿qué lo oí primero que uno diría? Por la discusión. Por la discusión, porque estuvo aumenta. Entonces, dije, ¿están así? Y me puse, todo esto en crónica. Está, me partió. Yo, Julián, estoy haciendo una crónica. Digo, ah, por eso te preguntaron, ¿por qué está todo el tipo de soledad? Y expliqué eso. Dije, claro, ¿qué fue lo que encontré? Durante el que yo se lo cerró un taco por año. Por día, perdón, un taco por día. ¿Por qué? Porque básicamente habían seteado el precio de la leche al productor por debajo de la niña. En consecuencia, todo tan muy chiquito que no tenía escala, salaba. El detrimento de los consumidores, de los trabajadores, de las comunidades que vivían de leche, favoreciendo la concentración económica a las marcas que con un tema de escala podían sostener la producción en esas condiciones. Dicho en criollo, pasaste de tener muchísimos productores de leche a tener muchos menos productores de leche. Con el macrismo, empezaste un camino a reventir esto, pero además tienes la situación. Entonces, ¿vos qué tenés que hacer? Si lo que querés es recomponer el ingreso en términos reales de un sector. Tenés que aumentar los precios por arriba de la ingresación. Si vos lo que querés es que gane en términos reales. Entonces, es lógico que la leche te aumente más que... Y de hecho, si te pones a ver la economía del sector, recién en 2019, siempre no es la tendencia de cierre estamos. Y recién con los aumentos de los últimos meses, la ecuación empezó a dar positiva. Entonces, vos por un lado tenés precios altos. ¿Por qué? Tuviste que recomponer la competitividad del sector. O sea, en realidad no es que tenés precios altos. Tenés los precios razonables porque que alguien reciba menos plata que la que le cuesta producir. Y no es algo que pensemos que los lecheros tienen que ser esclavos. No sé, una locura. Primero, el segundo problema, y esto es algo básico de microeconomía, si yo tengo más oferentes, más gente en producción de leche, ¿los precios van a ser más altos o más bajos? Más bajos. Más bajos. Entonces, cuando tú viste una política que deliberadamente destruyó el sector para que la gente pudiera consumir leche barata, la consecuencia a mediano plazo es que vas a tener leche más cara o más barata. Más cara. Más cara. Porque básicamente hiciste que los lecheros se consumen en su capital. Entonces, hoy estamos pagando leche más cara porque durante mucho tiempo pagamos leche muy barata, los barillos que se destruyeran para buena parte del sector, restringen la cantidad ofertada. Pero aparte, si quisiéramos mantener esta cantidad ofertada, mínimamente necesitamos recomponer la competitividad. La rentabilidad del sector. Entonces, A, tenés un problema de estructura de mercado, pero además tenés un problema de regulación del mercado, que tenés que salir a nosotros. Más la inflación, más la evaluación, más. En consecuencia, esto es otra. ¿Es malo que haya menos consumo de leche? Para, ¿por qué hay menos consumo de leche? Porque la leche es más cara. ¿Y por qué la leche es más cara? Porque el precio de la leche permite restabilidad del sector. ¿Qué permite que haya más restabilidad del sector? Que dejen de ser las empresas, que se creen puestos de trabajo, que haya más inversión y que Argentina pueda seguir exportando, generando divisas. Entonces, económicamente hablando, hoy el sector de la leche está mejor o peor? Mejor. Mejor. ¿Es bueno o vale para la Argentina? Es bueno. Es bueno. En consecuencia, en consecuencia, en realidad que haya menos consumo de leche es mejor por el país que quiera más consumo de leche a costar el capital de los suficientes. Ahora, imaginen un cerebro. Tendré que explicar eso en un debate en televisión. En dos minutos. Igual lo dice. Cada vez que me decís, ah, no, 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 no. Y seguir. Pero es muy difícil. Entonces, ¿qué es más fácil decir? ¿Va a que el hijo de puta bajo el consumo de leche? Y voy a decir, pero, para, para, para. Es así. Y si es así, ¿está mal? ¿Y es malo que tenemos menos leche? ¿Y son malas las causas por las que estamos jugando menos leche? ¿Y al final? Si logras salir de la explicación simplista de tomamos menos leche, tragedia, resulta que ya no es tan drástico. Porque en definitiva la leche no aporta ningún nutriente específico, único, especial, que no puedan aportar otras comidas u otros alimentos. En consecuencia, y seguimos siendo uno de los países que más le echemos un menú. Entonces, ¿cuál es el problema real? Que estamos destruyendo un sector y vamos camino a quedarnos sin Industria Láctea, haciendo la pampa. O que durante muchos años se rompió un tiempo por año, hicimos mierda al sector, destruimos puestos de trabajo, generamos desinversión, perdimos generación de divisas. Y gente que se nutría con leche, ahora va a tener que nutrirse con cualquier otra cosa. Parte de su dieta, no digo. Porque lo que valió fueron los precios relativos, más allá de los aumentos generales de los precios. Si, la leche se volvió más cara en relación a otros productos. Si. ¿Está bien o está mal? Está bien. No, porque tendríamos como país productor que la gente le da más leche. Toma más leche. Sí, bueno, pero ¿cuál es la evidencia opírica que sostiene que tenemos que tener un nivel de consumo de leche de tantos litros? Porque si no, este país es una mierda. ¿Se entiende donde está el problema? No.